Parece que era demasiado bueno para ser verdad. La esperanza de que Hotmose se retirara. ¡Deprisa LadyBoot! ¡Este Akuma! ¡No se parece a nada que haya visto! En camino, gatito. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan difícil? No recuerdo la última vez que un Akuma hizo tanto daño. Hotmose desapareció durante más de un mes. Y ahora que ha vuelto luchamos contra el Akuma más fuerte de la historia. Eso es preocupante. LadyBoot Chatnoa... Lo siento, no quise lastimarlos. Tenemos días malos. Pero Chatnoa y yo siempre estaremos aquí para salvar el día. ¡LadyBoot milagrosa! ¡LadyBoot! 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 Pero ¿qué? No funcionó. No. He decidido que voy a darle a Rena Rouge y a Caparazón su Miraculous permanentemente. No es que piense que es mala idea, pero, pero, ¿tiene esto algo que ver con lo que dicen las noticias? ¿Por qué? Porque en las noticias dicen que soy un incompetente y me molestan. O que ya no debería de ser un héroe, si no puedo arreglar todo. Al final, no me molesta que mi cura milagrosa no haya funcionado en las últimas tres veces, y ahora la mitad de París está hecha una ruina. O que necesito que Rena Rouge y Caparazón nos ayuden, lo que significa que ahora también estoy poniendo sus vidas en peligro. Definitivamente no me molesta que esté fallando en ser LadyBoot. No, para nada, mijo, es un día cualquiera. ¿Debería LadyBoot irse? ¿LadyBoot no está usando su cura milagrosa a propósito? Chuck no ha visto evacuando a civiles, mientras LadyBoot detiene a la kuma. Rena y Caparazón no han terminado de evacuar a la gente. Necesito distraer a la kuma por más tiempo. Distraer lo mejor que hago, mi lady. Amigos, esto cada vez es más difícil. Acabo de terminar de evacuar al último civil en esta área. ¡Buen trabajo, Foxbaby! Renámonos con LadyBoot y Chat Noir para respaldarlos. ¿Lo tienes? Eso dolerá más tarde. Oye, ¿estás bien? Claro, claro, los trae. Pensé que los gatos caían de pie. Buena esa. Estúpidos héroes. ¡Hotmob tenía razón! Mis diseños fueron robados y aquí están. Evitando que me vengue. ¡Todos ustedes son tan patéticos! ¡Escudo, protege! ¡Gracias por salvarme, LadyBoot! ¡No! ¡Gropez, no! ¡Gracias por salvarme, LadyBoot! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos a recostarte! Y la kuma te desgarró por completo el traje. ¡Tengo que detener la hemorragia! ¡Esto va a doler, lo siento! ¡Ya estoy aquí, háblame! ¡Hola, Foxbaby! Debiste haberte apartado, chico tortuga. Sí, probablemente. Pero tenía que lucir genial para ti. Puedes salvarlo, ¿verdad? ¡Usa tu amuleto encantado! Rena. ¿Sabes que mi cura milagrosa no funciona? ¡Tienes que intentarlo! ¡Puede que él no lo logre si no lo...! ¡Maldita sea! ¡Lo sé! Pero nada de lo que... De lo que hago funciona. Así que, por favor. Él necesita un hospital. O un hospital antes de que implore. Ya no podemos confiar en nuestros poderes. Ella tiene razón. ¿Viste cómo este kuma rompió mi caparazón? Parecía más fácil que romper un huevo. Amigo, esto duele demasiado. Tranquilo. Hay un hospital cerca. Solo necesito ayuda para llegar allí. Bien, yo te llevaré. Vamos a levantarte, amigo. Con cuidado. Ah, gracias, amigos. ¿Qué? ¿Todo eso salió de mí? ¡Asqueroso! Eso es lo que hace la sangre cuando tienes un corte gigante a tu lado. Ah, no está tan mal. Cambio de opinión. Acuéstenme de nuevo. Me voy a enfermar. ¿Quieres desangrarte? ¡Cálmate! ¿Estarán bien ustedes dos manejando a la kuma? ¿Lo tienes? Sí. No hay necesidad de preocuparse. Lo manejaremos. Solo haznos saber cómo sigue. ¡Los mantendremos informados! Diablos. Diablos. Por favor, que estés bien. ¿Lista para terminar con esto, mi ley? ¡Esto es mi culpa! ¡Soy peligrosa! ¡Esto es mi culpa! ¡Soy peligroso! ¡Soy un terrible héroe! ¡Esto es mi culpa! ¡Esto es mi culpa! ¡Esto es mi culpa! Oye, oye. Respira, mi lady. Respira conmigo. Estoy aquí contigo. Él va a estar bien. Y nosotros vamos a estar bien. Somos imparables. ¿Recuerdas? No estoy segura de creer en eso nunca más. Él va a estar bien. ¿En serio? Elena finalmente me envió un mensaje. Todo salió bien. Dijo que el médico le explicó que el corte se veía mucho peor de lo que era. Por ahora, se concentrarán en mantener la lesión en caparazón en secreto de sus amigos y familiares. O al menos, lo intentarán. Sí, bueno. Con la cobertura su lesión en las noticias. Mantenerlo en secreto parece lo más inteligente que se puede hacer. Diles que tanto Platt como yo estamos felices de que todo haya salido bien y que se recupere por completo. Oh, Platt definitivamente no dijo eso. Pero les pasaré el mensaje de todos modos. Platt, también lo peor. ¡Calma, chico! ¡Te dije que todo iba a estar bien! Podría haber subido de nivel. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no se jactaron de ello como siempre lo hace? Tal vez... No quería que nosotros lo descubriéramos también. ¿Podemos? ¿Qué nos detiene? Hacer una lista de ideas. No... ¿Pero qué? Se acabó, Lady Booth. Oh... ¡No te muevas! Dame tu Miraculous. Hoy le dispararé a Chat Noir. Si muere, ambos sabemos que no eres lo suficientemente fuerte para traerlo de vuelta. Suficiente. Sé lo que tengo que hacer. Lo siento, mi Lady. Ya habrías vencido a este tipo si no me estuviera usando en tu contra. Así que... Tal vez sin mí... puedas encontrar una manera de ganar. ¿Qué estás haciendo? Déjame la miau, Bugaboo. Hot Mod. Espero que me estés escuchando. Tú necesitas nuestros dos Miraculous para cumplir tu maldito deseo. El de Lady Booth y el mío. Así que... Déjame quitar una pieza vital de tu plan. ¡Rápido! ¡Él va! ¡Estrella fugaz! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Rápido! Y mostrarte... la destrucción real. ¡Cataclismo! Hasta pronto... mi Lady. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Él se fue. Él se fue. Y soy la única que puede traerlo de vuelta. Soy la única... ¡Lucky Jones! ¡Necito salvarlo! 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 ¡La necesito viva! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No lo entiendo! El estúpido sacrificio de Chat Noad aseguró que necesitara Ladybug viva para recuperar el Miraculous. ¡Pensé que su cura milagrosa estaba rota! No, no lo está. Dado que ha aumentado mis poderes, la cura milagrosa de Ladybug solo es lo suficientemente fuerte como para reparar el daño causado por nuestros héroes. Chat Noad debe haberse dado cuenta de esto y apostó a que Ladybug lo traería de regreso después de derrotarte. Sin embargo, sin su amuleto encantado, ha perdido toda esperanza de ganar. No te preocupes, mi querida Ladybug. Con un poco de mi ayuda... ...podemos traerlo de vuelta. Tengo una idea, mi Lady. ¿Y si usamos algún tipo de aplicación de mensajes de texto para enviarnos mensajes fuera de los trajes? ¿Es este un intento poco convencional de obtener mi número de nuevo? Por el honor de este gatito, que este no es otro intento de obtener tu número. Bueno, me lo guardo para otro día. ¡Ugh! Creo que sería inteligente y muy profesional de nuestra parte, contactarnos en caso de emergencia. No es la peor idea que has tenido. Tanta alabanza que me da mi Lady. Pero ambos sabemos que no hay posibilidad que solo lo uses para emergencias. Bueno, ya sabes lo que dicen. Creación y destrucción son dos mitades de un mismo todo. Quizás conocernos mejor no sería tan malo. Después de todo, somos tú y yo. Contra el mundo, mi Lady. ¡Ahí! ¿Qué? ¡Esto es imposible! Tú no puedes akumatizarme, Hotmart. ¿Sabes por qué? Porque yo soy Ladybug. Se acabó, Hotmoth. Se acabó. Está lejos de terminar, Ladybug. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. ¡Ladybug milagrosa! ¡Puedo hacer esto! ¡Ah! ¡Ay, eres tú! Volviste. Volviste, eres tú. Ladybug, ¿estás... bien? ¿Tienes alas? Espera, ¿ambos? Espera, el traje de ambos luce diferentes ¿Cómo? Es demasiado increíble Estás temblando, mi Lady ¿Qué pasa? Deja de hablar, gato estúpido Solo, solo dame un momento Yo casi, yo casi te pierdo para siempre Fue tan horrible Lo sé, mi Lady Lo sé Lamento mucho haberte hecho pasar por todo esto sola Quería, quería decirte esto Cuando fuera el momento adecuado Como con rosas, penas y Y todas esas cosas lindas y cursis Que has hecho por mí Pero quiero que lo escuches ahora Te amo, te amo como mucho ¿De verdad? ¿Quieres decir que...? Claro que lo hago, gatito Claro que sí Dilo de nuevo Te amo, mo, te amo, mo, te amo ¿De nuevo? I love you También te amo, te amo un montón, bugaboo No te burles de mí ¿Sabes? Por un pequeño momento ahí pensé Que ibas a estar enojadita conmigo Oh, gatito, me estoy enojada contigo Estoy furiosa Voy a llevar a la víctima a su casa Y luego vamos a hablar Todo se acabó, ¿me escuchaste? Ay, Dios mío Vamos a tener una larga discusión sobre trabajo en equipo ¿Me escuchaste? Ay, gato sarnoso Ah, estoy en peligro Te lo juro, bugaboo, me confundieron con Batman U la la, señor francés Ah, si eres francesa Ay, qué chistoso Ahora cuenta una historia tú Que no le pongas tanto azúcar Te va a dar diabetes ¡Mira mi lady! No sabía que podía vibrar mi bastón Tengo que inventar una técnica para esto ¡No! Déjame ver qué guapo está mi novio Oh, sé que me amas Lo sé